hola mis amigos muy buenas tardes cómo están ahorita mis amigos les voy a mostrar qué bonito se ven todos los árboles ya cambiaron de color el otoño están todo su esplendor lo único que se mantiene verde son los pinos ahorita mis amigos les voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver vean qué bonito y hay que aprovechar mirarlo porque ya en unos días va a ser mucho viento y entonces todas las hojas se van a caer y los árboles van a quedar pues totalmente sin una hoja entonces pues hay que apreciar verdad esto que cambio de colores y todo entonces de aquí mis amigos aquí les dejo este pequeño vídeo que tengan un hermoso y bendecido miércoles